El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, ha presentado este lunes en Cádiz un plan de regeneración que incluirá propuestas como dejar gobernar a la lista más votada los ayuntamientos. Una idea que el PP ha defendido también de cara a las elecciones generales. Posiblemente lo que tenga miedo el señor Sánchez es a no ser la lista más votada, lo cual ya es una realidad y sabe que hay que asumir. Yo creo que sería bueno y ellos mismos esta propuesta la han presentado en otras ocasiones. El PSOE y otros partidos han calificado de oportunista esta medida. No puedes plantear una medida, primero que ni tú mismo te crees y que segundo te la invalidan dentro de tu propio partido. En Galicia esto lo conocemos muy bien, fue un gran defensor siempre cuando no gobernaba él de la lista más votada. Esa medida en concreto me parece mal. Si Vox es el partido más votado en Ceuta, se compromete el señor Feijó a apoyar la lista de Vox en Ceuta. Lo que está planteando el señor Feijó es subvertir la Constitución por la puerta de atrás. Feijó lo único que sabe es anunciar hoy una reforma electoral que dinamita y que se quiere cargar la representatividad. Que le dé la alcaldía a Rita Maestre, que fue la lista más votada. El PP lanza ahora esta propuesta porque creen que es lo mejor para la estabilidad y para la gobernabilidad de los municipios, las comunidades y el país.